En un periódico, en las páginas de deportes, tenemos las clasificaciones de la última jornada de liga de fútbol o de vuestro deporte favorito de equipo donde haya una liga regular no es nada más que un ranking, un ranking donde cada vez que se gana pues se dan dos o tres puntos y cuando se pierde pues no se gana ningún punto también hay rankings pues de goleadores, de deportes de dos monos goleados si es en béisbol pues de bateadores, de hitters, de lo que sea En el mundo académico también tenemos nuestros rankings ¿Qué tenemos? Pues tenemos los rankings normalmente pues en un país pues de grupos de investigación, de facultades No, de docencia también tenemos, pero en general cuando hablamos de rankings pues hablamos de rankings investigadores Yo personalmente hay dos rankings que me gustan especialmente Uno es el Times Higher Education Ranking que es una ordenación de todas las universidades del mundo que tiene en consideración diversos elementos que están basados fundamentalmente en datos objetivos aunque también tienen una parte subjetiva por encuesta De hecho fue una ascisión de otro que es el QS Ranking of World Universities que es bastante parecido de momento y también da resultados muy parecidos Estos rankings siempre dan lo mismo Arriba siempre están el MIT, Harvard, University of California, Chicago, Cambridge y Oxford en Inglaterra ETH Zurich, más o menos las 20 de arriba Universidades o centros de investigación suelen siempre ser los mismos Por las razones que sean, porque tienen mucha potencia, porque son muy grandes, etc. No me gustan rankings que en cambio salen bastante en los medios de comunicación como el famoso ranking académico de Shanghai en mi opinión no está bastante bien hecho y además no tienen en cuenta el tamaño de las universidades ¿Cómo hacer un ranking? ¿Cómo hacer una clasificación? Si no se tienen en cuenta el tamaño de universidades Siempre que sea un ranking de calidad, claro No es lo mismo hacer un ranking de países por población No significa nada, el primero seguro que es China y en cambio muy pequeño es Andorra, quizás, o Uruguay que hacer un ranking de densidad de población que es bastante distinto No es lo mismo hacer un ranking de Producto Interior Bruto que quizás gana Estados Unidos que un ranking de Producto Interior Bruto por habitante que a lo mejor gana otro país, no sé un país nórdico europeo o Suiza, por decir algo o algún país latinoamericano Por eso los rankings aquí es bastante cuidado francamente Me gusta el Times Higher Education Ranking Por cierto, su blog es bastante bueno ¿Hay algún ranking que sea interesante desde el punto de vista investigador a nivel iberoamericano? Sí, creo que hay uno bastante bueno que es el CIMAGO International Ranking of Universities and Research Centers S-C-I-M-A-G-O punto com CIMAGO punto com Ahí están tabuladas todos los centros de investigación incluyendo centros médicos y universidades de todo el mundo en general pero también está en el ranking de iberoamericano está bien hecho tiene en cuenta el tamaño de las universidades se puede ordenar de distintas formas por tamaño también, claro pero por ejemplo se puede ordenar por el impacto de publicaciones se puede ordenar por la internacionalización de las publicaciones si son en colaboración si están publicadas en el primer cuartil en este sentido da muchas pistas de la calidad de los centros de investigadores latinoamericanos ¿sería posible hacer lo mismo a nivel de grupos de investigación? seguro ¿sería posible hacerlo a nivel de equipos de investigación? también a nivel de equipos de investigación? también pero evidentemente esto consume tiempo los compañeros de grupos y magos de Granada lo hacen a través de la base de datos de escopos que creo que Eva os ha hablado de ello es de Elsevier es parecida a la web of knowledge que es de Thomson Nisi y a partir de todos los artículos que se publican cada año y a partir de las citas o artículos de años anteriores los amigos de Simago pues estableceron una serie de rankings que me parecen muy muy interesantes hay algunos otros rankings en mi opinión la mayoría adolecen de algún defecto estos rankings os los proporciono en un material adicional en este módulo y os invito a echar una hoja a todos los rankings hay un estudio en España de la Fundación Ciencia y Desarrollo fundacioncid.com que recoge algunos de estos rankings y los aumenta aún más yo mismo tengo bastantes comentarios sobre estos rankings en mi blog en catalán lo podéis mirar y usar el traductor de Google para verlo en castellano o en otro idioma y creo pues que que indican bastante bien por donde van los tiros mirad no hagáis mucho caso de los rankings una sola vez pero cuidado su tendencia sí que es importante si una universidad de equipo de investigación o país simple más o menos está por allí bien va bien va bien va bien pero no ni mejor ni peora si una universidad o centro de investigación pues resulta que empezó arriba y va bajando pues las cosas no van bien y al revés los que suben van bien como últimamente estos rankings suele hacer una edición anual pues se puede visualizar bastante bien la evolución de cada centro investigador os recomiendo que echéis un vistazo a la versión iberoamericana del Simago International Ranking de verdad vale la pena descubriréis bastantes cosas interesantes y seguro que os veréis reflejados en alguna de sus instituciones que por cierto están recogidas de forma prácticamente exhaustiva yo y habéis visto que en este curso tengo mis manías respecto a la investigación científica 2.0 lo miro lo miro me informo miro qué dice y además es útil también para saber por dónde es posible pues establecer las mejores colaboraciones a nivel científico